bienvenidos a este a este nuevo formato es un formato beta que estamos experimentando en este momento los encontramos actualmente en vivo a través de facebook ahora sí ya estamos en la plataforma de facebook y pues bueno vamos a iniciar con esta venta en este momento es una venta cerrada por supuesto porque estamos en experimentación estamos en la llegó acá y estamos viendo que están conectados actualmente 15 personas 15 personas entre los seleccionados para que pudieran ver este pues este nuevo formato en el cual pues bueno vamos a armar peces gamer así bien chingonas vamos a hablar a nuestro propio estilo a nuestra propia forma de ser de llevarles esta traducción y pues bueno ahí está ahí los nos tenemos podemos empezar este es este pues este pequeño proyecto que ya tengo que ya que ya tenía mucho tiempo que quería hacerlo y pues bueno ahí estamos ahí estamos vamos a cambiar de formato para poder iniciar el armado bien chiquito chiquito bueno qué les parece si iniciamos vamos a empezar con esto que va a ser el armado de este battle hawk y vean ustedes que incluso traemos ya nuestras nuevas herramientas bueno siempre han sido las mismas pero vamos a hacer un armado con un i7 7700 va a ser una motherboard va a ser la prime b 250 m a de asus le vamos a poner 16 gigas de ram ahora van a ser las corsair acá de este lado para que se vean y ahorita pues vamos a escuchar las no este vamos a traer también una dual una dual va a ser de una 1050 ti y ustedes me van a preguntar de 4 gigas por ciento ya con overclock y pues la fuente de poder no podamos olvidar va a ser una termal take que les parece una termal take para empezar en estos armados van a venir con un disco duro y posteriormente vamos a montar su ssd bien este este armado que vamos a hacer nosotros va a ser para arquitectos va a ser para es una workstation con el objetivo de que pues bueno pueda abrir planos esos son para arquitectos de la vieja escuela con los cortos bueno vamos a empezar a descorchar todo ahora sí ya me saqué de pinche la ropa me veo chido ahí de chiquito chiquito tiene que ser más que nada una fuente de una marca reconocida este si es muy importante que nuestra fuente siempre tenga un soporte porque prácticamente es la que resguarda pues todos los demás componentes independiente que tu motherboard sea la más chingona del mundo siempre existirá pues el factor de la descarga no o sea vivimos en latinoamérica por el amor de dios si no importa qué tan buenos puedan llegar a ser con tus componentes a pesar de que estas nuevas unidades vienen incluso con sistemas digitales como es como es este si en el cuarto bueno te puedes soportar una descarga y inmediatamente bota y apaga el equipo siempre los abro por todos lados para que otra vez volver a guardarla por tal motivo un 7700 es una muy buena opción únicamente para el procesado de imágenes o sea no requiere ningún tipo de cooler adicional y esto pues por supuesto optimiza el gasto debemos de ponerlo y ahí ahí está dentro las muescas ya entraron en nuestras muescas vemos que está perfectamente parejito ya no lo movemos simplemente bajamos y dejamos que la protección bote por sí sola ahí está de andar siempre chéveres muy a nuestro estilo aquí en spartan geek este platicando echando de desmadre el relajo ya sabes cosas de oficina se andan queriendo coger a la secretaria a las asistentes son los gutierritos son los este los godines pero cuando se trata de un de una cuestión operativa y sobre todo que necesitas utilizar las manos yo no confío en una persona que no sea mal hablada o sea si yo encuentro un mecánico que no sea mal hablado yo dudo de ese mecánico me cae de madres fíjate que la experiencia la experiencia me ha ayudado mucho a identificar digo digo no no creo que toda la gente sea sea amada simplemente por no ser grosera simplemente siento que no es gente auténtica que no es gente es siento que me están ocultando la mano atrás con algo o sea si no o sea a lo mejor se escucha así como muy cabrón pero sí 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 es algo que puedo llegar a percibir no sé yo yo particular es que es que no me gusta decir groserías o sea has trabajado realmente has tenido la presión del trabajo real te voy a decir una cosa eso es lo que saca lo mejor de ti cuando estás cambiando y no me no me dejarán mentir muchos espartanos que chambean muy cabrón y muy duro e incluso en oficina se darán cuenta de lo que estoy hablando pues bueno que reales fechas de entrega este proyecto que tienes que terminar sin chinga e incluso e incluso todos aquellos que trabajan y bueno vamos a este vamos a cambiar nuevamente nuestro formato porque vamos a traer el gabinete lo vamos a poner aquí es muy difícil estarlo este estarlo poniendo completo por el tamaño que es pero pues bueno para eso queremos este que le dicen ay pinche drag es siempre tan exagerado no güey necesitas uno de estos güey te puede salir un pinche cucarachón cabrón güey con una pinche naranja güey te dice que traes de opa dice a ver afloja ya saben si de aquí me salió el jake tiene características pues muy agradables en estética en en su capacidad para para meter los componentes prácticamente trae de todo me gusta me gusta por qué puedes este esconder tu fuente tus cables ve ahí los puedes meter si quieres este que que yo arme tu pc o necesitas una estación de para tu chamba para tu trabajo si para la oficina para modelado ya sea para estos como estos arquitectos no que van a prácticamente ellos son de la vieja escuela todavía usan plotter la vieja escuela güey ahí está güey cuando preguntan hoy nosotros utilizamos este renderizado 3d y paisaje virtual y la chingada ese y ustedes qué güey pues nada más echarle un ojo a las pirámides cabrón llevan ahí cinco mil años güey cuántos licenciados se necesitan para poner la placa dos licenciados ya lo tenemos confirmadísimo no podía salvarte de esa situación de armados qué bonito se vea acá no siempre procura que tenga todos sus sus tornillos güey y ponle todos cabrón no seas mamón güey este es drag güey este no el puto que anda sin máscara ese güey déjalo en paz güey el que importa es el güey con la máscara güey ese güey es el otro güey pues es un mamoncito es un pinche pinche agrio güey pinche gruñón esta culera cabrón no se por qué güey no mames güey le atiné chingonamente güey no me preguntes cómo cabrón o sea no mames qué pinche puntería güey eso que no tenía pelos cabrón que se hubiera traído el embarazo cabrón ahí está eso es todo el huevo a huevo a huevo a huevo ya se me hubiera mirado que chingue a su madre de america ahí güey a huevo para poder hacer el peinado de tu equipo cada que lo tengas que arreglar reparar sí porque luego a veces si somos bien pinches tentones nos encanta tener nuestros equipos bien siempre a la onda siempre a la onda al corte de nuestros cables y lo ponemos ahí está voy a ponerle sus tornillos una vez que ha quedado todo compacto no es que por la derecha ahí está ensanguemos contrato ahí está así que bonita ahí está y pues bueno lo único que falta es hacerle la carga de su sistema operativo de licencia oficial de windows que es lo que pidieron los arquitectos y por supuesto que se lo vamos a cargar pero eso era lo que les quería enseñar muchísimas gracias por ver este directo vamos a ser armados de diferentes tipos me gustaría mucho su opinión acerca de lo que les gustaría si realmente es un formato que les interesaría yo digo que si les interesa o sea no es no es apotación pero bueno este que les parece hacemos diferentes tipos de armados vemos diferentes tipos de componentes platicamos echamos desmadre mientras armamos diferentes espartanas les puedo asegurar que tengo muchísimos armados que hacer y esto de hacerlo en directo realmente es una opción que a mi me gustaría mucho para que todo el mundo viera como se crea incluso su propia espartana pues bueno muchas gracias por esta beta gracias a todos los que me estuvieron viendo en este momento próximamente pues bueno vamos a a dar más de este tipo de proyectos y pues por supuesto que si los vamos a bueno bueno esto no es este youtube o sea no me voy a utilizar eeeh si quieres que yo me exprese que menos necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa te dejo mis contactos en la descripción del video suscríbete al canal para que yo pueda quedar verdaderamente como muy tranquilo cuando te suscribes y le das like entonces nos vemos hasta la próxima y apórtale wey ya wey ya wey ya wey